El campeonato cuenta con el patrocinio de la comunidad pakistaní de Chile y se disputará la Copa PAC Chile. Quiero saludar para todos aquí de Tarapaga, que yo soy de como deporte y siempre gusta que cualquier gente deporte, yo gusta. Y segundo, yo siempre oficiador y aparte, como acá primera vez sale de Champions League de mujer y por eso yo ayudando para que de niña y mujer de Quique, para que acá salga Champions League y para que mujer grillosa de Quique, para que Faturo, ahí puede buen jugador salir. El presidente de la asociación de fútbol Junior Peneca, Erwin Ormazabal, destacó el apoyo de los pakistaníes y la respuesta de los clubes en este campeonato que es de iniciación para las mujeres de Quique. Hace tiempo tenía la asociación Junior Peneca, maduraban con su delegado y hoy hemos estado mandando el puntapín inicial a las ramas femeninas de nuestra asociación con este campeonato, primer campeonato. ¿Cuántos clubes hay? Bueno, en este momento hay como ocho clubes, repartidos en series sub-18 y adultos. ¿Y eso los motiva a trabajar mucho más y buscarnos, cierto, el apoyo necesario? Claro, nosotros estamos tratando de abrirle un espacio a las damas para el deporte, sobre todo el fútbol que está dejado en menos y contamos con el apoyo de hartos empresarios y con otras figuras de la historia política y nacional. El campeonato se inicia este domingo a partir de las 18 horas en serie adulta juvenil, con la participación de los clubes Colo Colo, Ferroviarios, Sporting, San Margarit y Plácido Villarroel. ¡Suscríbete al canal!